Música Son las oreñas que lindas son Que me unro mando en el corazón Manda bajita para besar Y no se da bien amar Estos en los ojos caminar Me hacen delirar Son cosas de un jardín de amor Cada que cortó Estos en los ojos caminar Me hacen delirar Son cosas de un jardín de amor Cada que cortó Son las oreñas que lindas son Son como bella que brindas son, que me he robado el corazón Pando boquitas para besar, y yo no sé lo que me amar Estos temblanos, su caminar me hacen delitar Son como 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 temblanos, su caminar me hacen delitar y llegó la 1 cuando en las calles siempre te veo linda enfermera, todo de blanco siento que mi vida siempre me mando por un puesto tuyo y no sé qué hacer linda enfermera, todo de blanco sabe que tú eres la que yo quiero siento que mi vida siempre me mando por un puesto tuyo y no sé qué hacer linda enfermera, todo de blanco el enfermera no me hagas sufrir el enfermera no me hagas llorar júrame las penas del corazón el enfermera me dé tu amor no me hagas sufrir ¡Gracias! 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 ¡Esta es tu música! ¡Gracias! 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 Mi vida secretaria, tu mamita reina, tu cabello, y tu carita tan bonita, que siempre te acompaña una sonrisa, me gusta contemplarte que secretaria, para poderlobarte una sonrisa, te pinta cartas muchachita, y en ella tu me pinta tu boquita, y que buena. Mi vida secretaria, baila, y goza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!